Imboriboya, Imbucheche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien, saludos de verdad y agradecido por el apoyo que me dan cada vez que un video sale, compartirlo, darle me gusta, es la forma con que me pueden apoyar. Ahora bien, vamos a comenzar este tema. ¿Por qué elegí este tema para el día de hoy? Porque simplemente hemos visto que tras el proceso de mucha información que está llegando de tierras yoruba, hay un término que se está utilizando muchísimo, que se ha utilizado muchísimo. La cuestión aquí no es utilizarlo, sino profundizarlo. No es lo mismo conocer un tema que ponerlo en práctica, que es totalmente diferente, o cómo podemos ponerlo en práctica. Y sí, estamos hablando de Igua, lo que significa Igua. Igua se ha descrito por muchos de las personas que explican la religión yoruba a través de estos medios, como por ejemplo, el hermano Oto, en su canal en Ifao Laji, también da muchas explicaciones sobre el término de Igua y así como otros más. Igua es reconocido como el carácter. Sin embargo, tenemos que entender que en la cultura yoruba y en muchos pasajes, o Itán, está involucrado como un personaje. Este personaje, en todas las historias que existen, los diferentes Oto yoruba, como los Ejogbe, como los Obbeyonu, como lo es Obbeetua, Obbealara, como es diferentes Oto, Igua lo relaciona como esposa de Oruvila. Ahora vamos a desarrollar dos historias para luego ver un poco a qué se refiere Ifao con el carácter, cómo lo podemos relacionar en nuestras vidas, qué es lo que tanto yo les he hablado con respecto al esboz conductual, qué relación tiene con Ori, cómo podemos tener un equilibrio, a qué se refiere Ifao sobre la paciencia y el buen carácter. Suruba va a Igua. Ahora, vamos con esta historia que está en el Oto, Obbeetua, Obbeotura, Obbealara. Este Oto nos refleja una historia donde Igua, Orumilia, iba a tomar como esposa a Igua. Antes de tomar Orumilia, como esposa Igua hizo varios esboces y su indagación, en la indagación se les explicaron que él tenía que mantener su conducta, que él no podía tener cambios en su forma de ser para evitar perder o mantener la estabilidad familiar. Evidentemente, él tuvo hijos, tuvo estabilidad, tuvo, cuando hablo de estabilidad, riqueza, lo que lo podemos llamar nosotros los irees fundamentales, como es ireoguo, ireomo, ireariku, en fin, tuvo estabilidad. Con el tiempo, Orumilia empezó a cambiar su manera de tratar a Igua. La trataba mal, la trataba de una forma que no debía hacerlo, Igua se empezó a cansar y, de hecho, tal fue el maltrato que Igua decidió irse. A Orumilia, en un momento, no le importó que Igua se hubiese ido y su vida empezó a cambiar. Se lo estoy resumiendo. Su vida empezó a ir en retroceso, es decir, todas las cosas le empezaron a salir mal. Orumilia, en vista de que tenía este retroceso, fue a indagación y se le declaró de nuevo Obbe, Obchura, donde le dijeron que él tenía que buscar la manera de recuperar a Igua, ya que era la única que estabilizaba su vida. Es lo único que podía llevarlo a él otra vez a la estabilidad que él necesitaba. De hecho, ya él se había dado cuenta y tomó la misión de irla a buscar, siguiendo los rastros de ella, llegó al reino de Alara. En el reino de Alara le preguntó el rey Alara dónde estaba Igua. Y él era Alara, obviamente Igua, fue a buscar albergue primero en casa del rey Alara. El rey Alara le se negó de darle albergue y le dijo que no podía hacer eso porque él le debía su reino a Orumila. Igua también buscó albergue en el reino de Yero y el mismo rey le dijo que no podía hacerlo por la amistad y por el agradecimiento que tenía Orumila. Obviamente, en todos estos momentos, ella le contaba la situación que estaba viviendo con Orumila. También fue el reino de Oguarangún, el cual sí la recibió y le dio hospitalidad a Igua. Bueno, Orumila, siguiendo los pasos, llegó al reino de Alara. Como le dije, el rey de Alara le dijo que ahí no estaba Igua. Y le preguntó que si la había visto. Y él le contestó que sí, que ella había venido, pero que no la había recibido por el respeto que la tenía. Orumila se molesta y le dice, porque si sabías que era mi esposa, ¿por qué no la retuviste? Y sabía lo que estaba pasando. Por lo menos dime dónde está. Ah, entonces Alara se encargó de decirle, bueno, ella tomó el camino a ese reino de Ayer. Orumila se fue a ese reino, consiguiendo ese rey de Ayer y le plantea y le pregunta lo mismo. El rey de Ayer le contesta igualmente que lo hizo el rey Alara, diciéndole que él sí vino a pedirle estadía, pero él no la recibió por el respeto que le tenía a él. Por el respeto que te tengo, Orumila, por el agradecimiento que te tengo. Si tuvieses agradecimiento, le dijo Orumila, lo hubieses detenido por mí y me hubieses buscado. Dios le preguntó, por lo menos sabes a dónde se fue y le explicó que estaba en el reino de Oguarangún. O por lo menos ese había sido el camino que había tomado. Orumila se va hacia el reino de Oguarangún y se lo consigue. Llega al reino, habla con él, conversa con él y le dice que sí, que efectivamente, que Iguá estaba en su reino y que la iba a buscar para que pudieran hablar y resolver el asunto. Orumila le suplicó a Iguá que se devolviera el reino, se devolviera a su casa con él para poder conseguir esa estabilidad que él necesitaba, que de verdad lo disculpara por las acciones que él había tenido con ella. Iguá accedió y se devolvió con sus hijos otra vez al reino, recuperando Orumila a Iguá. Bueno, voy a hacer continuidad con otra historia para no interrumpir la explicación que le voy a dar más adelante. En este caso, en el Job B, Iguá tenía por nombre Iguapelé. Iguapelé era una de las esposas de Orumila, tan igual como la primera historia, pero compartía con otras esposas. Iguapelé era muy organizada, tenía todo organizado, tenía todo, se era muy correcta en las cosas que hacía. Nada podía estar fuera de su lugar, todo tenía que estar bien arreglado. No podía salirse, o sea, todo tenía que estar equilibrado en el hogar. Las esposas de Orumila estaban cansadas de esta situación porque siempre ella estaba como que enseñándolas y ellas no querían aprender eso, ellas simplemente querían llevar una vida tranquila, tan obstinada de la forma de ser de Iguapelé. Y por eso les empezaron a hacer la guerra y de hecho le hacían muchas quejas a Orumila. Orumila no soportamos a Iguapelé, no la soportamos, queremos que la saquen, no podemos vivir aquí, no vamos a ir todas. Orumila, viendo esta discusión, decidió hacer una prueba y puso a Iguapelé a vivir en otro sitio distinto de la casa de él, fuera del alcance de sus esposas, de sus otras esposas. Pero bueno, pasó el tiempo y resulta ser que toda su casa empezó a ser un desastre. Ni la comida, ni las cosas estaban a tiempo, todo estaba horrible. Orumila, esto le empezó a traer un retroceso en su vida, muchas negatividades empezaron a llegar a su vida. Y Orumila decidió ir a recuperar a Iguapelé, la fue a buscar donde la dejó y se dio cuenta que no estaba y en ese lugar le dijeron que ella había partido otra vez al cielo. En ese momento podían hacer viajes del cielo a la tierra. Orumila decide ir al cielo, que se habló de un mar, a buscar a Iguapelé. Iguapelé, en este caso, si no me equivoco, era hija Yolupi. Discúlpeme si me equivoco, lo cierto es que la fue a buscar. Cuando la fue a buscar, Iguapelé le dijo que no lo perdonaba. Él empezó a suplicar, a suplicar, a suplicar, hasta que Iguapelé lo perdonó. Entonces en ese momento Orumila le dijo, bueno, regresa conmigo a la casa. Iguapelé dijo, lo lamento Orumila, no voy a ir contigo a tu casa, te voy a perdonar, pero no voy a volver a tu casa, me voy a quedar aquí en el cielo. Pero te prometo que cada vez que me necesite, voy a estar contigo. Siempre que sea necesaria mi presencia, voy a estar contigo. Eso sí te lo prometo. Y a partir de ese punto, Iguapelé fue aquella mujer, esposa Orumila, que espiritualmente lo acompañó. Y especialmente en los momentos difíciles siempre hizo su presencia. Ahora humanizamos un estado del ser humano, que es el carácter. Lo humanizan de una manera de que nosotros podamos entender el mensaje oculto o la información oculta que nosotros tenemos que, de una forma, tratarlo de aplicar en nuestras vidas. Sabemos que el carácter, como lo vemos dentro de estas historias, y hay muchísimas historias más, por supuesto, pero elegí estas dos. Es aquello que puede estar en tu vida en determinado momento, pero también se puede perder, se puede ir, lo puedes desechar. Y el carácter es necesario para la cultura yoruguay, para nuestra religión, es necesario mantenerlo. Tenemos que entender que cuando hablamos de igua, lo vamos a dividir de muchas maneras. Igua se conoce como iguapele, igua se conoce como iguarere, igua bururu, y se conoce también como igua suru. Ahora bien, ¿cómo se come esto? Iguarere es un buen carácter. Es la persona que tiene un buen carácter. ¿En qué se basa el buen carácter? Se basa en la honestidad, se basa en los valores, se basa en los principios. Muchas veces estos valores y principios son inculcados dentro del hogar o son adquiridos con el tiempo. Igua bururu sería el igua que trae la envidia, que trae las cosas negativas, donde está incorporado el carácter maligno, donde el carácter que se activa de forma espontánea, es decir, aquel mal carácter o los grandes impulsos que pueden llevar a acciones negativas en la vida. Mientras que iguapele es el equilibrio que existe entre iguaere y las acciones en tu vida. Es decir, entre todo lo que viene concebido desde los valores y principios del ser humano y la aplicación de la misma. Por eso digo que iguapele termina siendo como el equilibrio, como aquello que equilibra lo que tú puedes hacer con respecto al mundo. Es decir, la palabra se convierte en acción, el pensamiento se convierte en acción. Una persona con iguapele acciona positivamente ante el mundo. Bien, ahora lo que se concentra dentro de los carácteres, los carácteres o el carácter de muchas personas no necesariamente siempre va a ser positivo. Y tampoco tiene que ver o tiene una gran diferencia con respecto al comportamiento, porque hay personas que pueden tener un buen comportamiento, pero un mal carácter. Es decir, yo me puedo comportar bien, pero en definitiva cuando me pase algo voy a aplicar un mal carácter, voy a ser impulsivo, voy a generar problemas, o mejor dicho, voy a actuar de una forma negativa. ¿Eso es anormal? No es anormal. Porque definitivamente todo ser humano tiene una parte adentro reaccionaria, es decir, una parte en su ser que lo hace reaccionar ante lo positivo y ante lo negativo. Si a ti te hacen sentir mal, tú vas a tener una reacción y normalmente la reacción es sufrimiento, dolor y llanto. Si a ti te hacen sentir mal, también puedes tener una reacción que es una reacción de venganza y reactividad, o sea, una reacción negativa sobre otra persona como es gritar, insultar, falta de respeto y te encima de la persona. Pero también hay personas que tienen un buen carácter, un iguapele, que necesariamente a esto, a las situaciones adversas en su vida, trata de no reaccionar negativamente. Y ahí es donde entra obbeyonu, surubabaiwa, donde la paciencia, donde la tranquilidad tiene que ser aplicada a la paciencia antes de reaccionar. Y no permitir que tu yo interno, tu origino, sea el que se apodere de la acción. Como por ejemplo, vas a un examen, sabes que hiciste bien las cosas con respecto a tus profesores, luego a la universidad, haces tu examen, hiciste bien todo, pero el profesor decidió por una coma, un ejemplo, quitarte cinco puntos en algo que está valorado sobre 20. Es decir, sacaste 15 por una coma. Si hubieses estado en esa coma, hubieses tenido 20. ¿Cómo reaccionaría a algunas personas? Voy a reclamarle al profesor. ¿Y cómo le reclamo al profesor? Porque veo una injusticia, reclamo de una forma negativa, voy hacia su despacho, le digo, profesor, ¿cómo es posible que usted ven y me quite una comida? El profesor te va a responder, o sea, vas a tener una reacción del profesor, debido a la actitud que tú estás tomando, lo cual te va a llevar a salirte de tu casilla y le vas a faltar respeto al profesor. Entonces, esos 15 puntos bajaron a 10 puntos porque el profesor te va a decir, no me interesa, ahora tienes 10 puntos. ¿Qué seguiste? Perdiendo. En cambio, si es una persona que tiene un iguapelí, está equilibrado, esa persona va a llegar. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Espero que se encuentren bien. Profesor, estaba revisando mi examen y vi que yo tengo todo mi procedimiento bien. ¿Me podría usted explicar para no equivocarme en el futuro qué fue lo que sucedió? Y el profesor, bueno, mi hijo, mira, sucedió esto, 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 profesor, pero esta coma que está aquí de repente no fue tan importante para mí, pero ahora que usted me lo está diciendo fue importante, es importante, lo veo importante, pero no lo veo necesario que usted me ponga 15 puntos en vez de ponerme por lo menos 18, quíteme dos puntos, no me quite cinco. Bueno, mi hijo, pero esta vez te lo voy a perdonar, te voy a poner 18, cambia la historia. ¿Comprende? Las cosas se empiezan a cambiar cuando nosotros empezamos a manejar estos términos. Si Fa nos está indicando que era necesario para él conseguir a Igwa, porque en su vida, fíjense bien, la vida de Orumi la empezó a cambiar a ser lo negativo, nos está indicando también a todos los seres humanos que nosotros tenemos que recuperar nuestro Igwa. ¿Y qué significa recuperar a Igwa? Porque voy a recuperar mi carácter, nosotros nunca vamos a perder un carácter como tal, nosotros vamos a educar un carácter, por eso es que el carácter en su concepto dice que es variable, el carácter lo vas forjando, pero también Ifa indica que el carácter se puede ver dañado por el comportamiento, ahí es donde podemos separar todo esto y decir mi comportamiento va a marcar huellas en mi carácter. Como yo me comporte, voy a equilibrar mi carácter. Entonces, Igwa Pele, que sería la acción de equilibrar todo esto, está diciendo, no es más que hacer lo que dice, o sea, como aquel que, como que yo venga aquí y me siente en esta cámara y le diga a ustedes, señores, no le griten a sus hijos, no maltraten a sus hijos y yo apague la camarita y le pegué cuatro gritos a mis hijos. Yo estoy haciendo lo que estoy diciendo. No. Entonces, es una línea delgada lo que separa el concepto de Iguarere y Iguapelí, porque el buen carácter está marcado por muchos valores y principios, más sin embargo, el equilibrio, el equilibrio de la acción con el concepto filosófico y espiritual es lo que llamamos Iguapelí. Otro ejemplo, vas en un carro, te chocan, te bajaste, pegaste gritos, te comiste a la persona viva, pero tú estás consciente del concepto de Iguapelí. Tú estás consciente de lo que estás haciendo. Entonces, tú no estás equilibrado. Me chocan. Voy hasta el sitio. Primero pregunto si le pasó algo a la persona. Está todo bien. ¿Cómo se siente? ¿Le pasó algo? ¿Usted tiene seguro? Yo tengo seguro. Usted tiene sus papeles en regla. ¿Antes de qué? Antes de accionar la parte material, acciono la parte espiritual que es donde pongo por encima los valores humanos y ahí es donde estoy tomando los valores y principios que tengo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tú me dirás ¿Por qué este señor me está hablando de este tema? Porque esto tiene mucho que ver con el esbobo conductual. De repente me enredo un poco en los conceptos de los dos porque esto es nuevo para nosotros y se está empezando a aplicar y vamos a ver mucha gente diciendo no, porque mi Iguapelé ¿Iguapelé de qué? El Iguapelé no es algo que se dice. El Iguapelé es algo que se que se aplica. Los que IFA quieren el ser humano es el cambio positivo para poder crecer humana y espiritualmente viene tu esposa o vienes tú yo mismo le reviso el teléfono a mi esposa ya estamos haciendo algo malo porque estamos desconfiando y consigo por ejemplo un mensaje sin un abrazo un besito y un corazón pero no hay destinatario no hay nombres y atacas y empiezas y empiezas a demostrar la parte negativa es decir que ahí perdiste y tu Igua es Bururu o Burucú discúlpenme o tu Igua es negativo tu carácter fue tu carácter fue reaccionar negativamente ¿y qué pasó ahí? aquí hay dos opciones o tu pareja te permite que tú trates de esa manera tóxicamente y te dice lo que es en realidad o tu pareja te dice por ahí está la puerta usted se puede ir hay dos opciones entonces ¿qué Igua falta el que debe el que se ¿qué Igua falta por reaccionar? el de tu esposa o el de tu pareja y si tu esposa tiene un Igua o un Igua equilibrado ella va a decir espérate 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 primero pregunta y después reaccionas no reacciones dándote respuesta tú mismo negativamente esto es por esto 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 ahora mira lo toco y resulta ser que es una amiga y las mujeres tienden a conversar y besitos y chau amigas y besitos y abrazos y bendiciones pero no estaba guardado el número pero tú reaccionaste uno por la desconfianza dos porque no tienes no te permitió tu origen no te atacó te subió tu rabia a la cabeza y te fuiste y por qué nombro la cabeza porque obviamente está vinculado a Ori todos estos conceptos están vinculados a Ori nosotros tenemos una parte que le hemos hablado bastante que es Iguayú tenemos también una parte que se llama Ipaku Oriode Huachari como quieran lo importante aquí es que si Ori tiene la capacidad de acompañarte y darte el apoyo tú todo lo vas a obtener en tu vida ah pasaste de rumba a palo no porque el tener un buen comportamiento en tener un buen igua en lograr un igua en lograr estabilizarte te va a permitir que tú Ori te apoye y cuando tú Ori yo me toco la cabeza cuando digo Ori pero sabemos que Ori se compone por Oriode Oriinu y en el dedo gordo izquierdo pero todo es un un solo concepto espiritual Ori es un solo concepto espiritual que si se separa para entender acciones reacciones conexiones y destino pero si yo tengo un buen comportamiento que es lo que iba me va a permitir a lo que tanto yo les digo a ustedes tener un Ori a mi favor y tener un Ori a mi favor es lo que yo llamo en muchos videos tener un Ori alineado obviamente para tener un Ori alineado hay ceremoniales porque Ori se debe alimentar pero uno de los alimentos más importantes de Ori es el esbo conductual es la conducta es el carácter es como nosotros nos proyectemos ante el mundo y logremos dar los pasos en función del beneficio en común entre tu Ori y tu destino ok si analizamos esto desde este punto de vista que les voy a contar y esto es gracias a mi padrino mi oludo siguayo y fao canca hay una historia que la voy a repetir yo para que ustedes la analicen lo que es tener un Ori a tu favor partiendo de tu buen carácter y buen comportamiento que son cosas que tenemos que entender indispensable en el ser humano difícil de obtener más lo imposible y basándonos en nuestro comportamiento como le dije esta historia le va a dejar una gran enseñanza por un milag tenía a su hijo su hijo ya tenía edad para casarse en este pueblo había un rey que igualmente su hija tenía una posición lista ya estaba buscando un hombre para poderla casar pero el hombre tenía que ser el hombre indicado para ello empezó a investigar cuáles son los distintos digamos opciones para poder casar a su hija entre también las opciones estaba el hijo de Ikú de la muerte el hijo de Orumila tenía la costumbre de siempre estar vestido de blanco totalmente vestido de blanco y el hijo de la muerte siempre estaba vestido de negro pasando las pruebas y pasando todo lo que es digamos la evaluación que el rey hacía para ver cuál era realmente el buen pretendiente para su hija quedaron ellos dos como los futuros pretendientes de su hija y son invitados al reino al palacio invitan a los dos Orumila el hijo de Orumila y Orumila van al palacio la muerte y el hijo de la muerte van al palacio pero en el momento que el rey le está explicando a ellos que los dos son prácticamente tienen las mismas cualidades y que ya no hay más nada que lo diferencie sino algunas pruebas físicas que él quiere hacerle y va a crear una serie de competencias y aquel que gane va a tomar la mano de su hija cuando le está explicando esto se da cuenta el hijo de la muerte que la hija del rey se quedaba viendo al hijo de Orumila y no podía quitar su atención del hijo de Orumila no podía dejar de verlo pero esto era porque el hijo de Orumila su traje era tan blanco tan blanco tan blanco que brillaba 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 prácticamente aquello era impecable y ella siempre esa le llamaba la atención como estaba vestida pero no solo se dio cuenta de esto el hijo de Orumila ni Orumila sino que también el hijo de la muerte se dio cuenta de que la princesa estaba pendiente de la forma le llamaba la atención a Orumila el hijo de Orumila bueno ellos aceptan el reto y cada quien se va para su lugar el hijo de Orumila le dice a su a papá Emi para consultar a su papá Orumila para indagación indagan y el otu que se revela es otura orico otura obbe otura nico en nuestra regla de 8 cuando veste otu los estudiantes le aconsejan a Orumila que su hijo tenía que hacer un traje blanco el más bello de los trajes blancos que puede hacer y eso hay que hacer determinados esboces y lo debe utilizar ese día y le dicen que su ori lo va a acompañar y su ori no lo va a abandonar efectivamente hicieron los esboces correspondientes paralelamente el hijo de la muerte le dice a la muerte de que se dio cuenta de que la princesa estaba impersonada o sea estaba perdón creo que dije mal la palabra bueno estaba pendiente del hijo de Orumila pero que realmente quería casarse con ella que haga lo que sea que a él no le importaba pero que él buscara la manera de poderse casar con ella y la mamá le dice perfecto yo te voy a ayudar hijo no te preocupes la muerte manda a llamar uno de los mejores cazadores y lo busque y le dice mira van a ver un torneo y lo más seguro es que entremos al bosque entremos al bosque y ahí van a estar compitiendo mi hijo con el hijo de Orumila yo necesito que tú mates con la flecha al hijo de Orumila el cazador acepta el dinero y le dice como voy a saber yo quien es el hijo de Orumila sencillo mi hijo está vestido de negro y el hijo de Orumila está vestido de blanco ok está sencillo no hay ningún problema aceptó el pago y esperaron el día del torneo el cazador se esconde manda el rey recibe a los dos competidores el hijo de Orumila el hijo de la muerte le dice que entren al cuarto de arma y tomen las armas que necesiten y en ese momento los dos se consiguen y empiezan a elegir las armas pero el hijo de la muerte se recuerda de que esa vestimenta era más blanca que la que tenía anteriormente o sea que la princesa va a estar encantado del mil veces más y le dice al hijo de Orumila ¿por qué no cambiamos de ropa? el hijo de Orumila dice que no el hijo de la muerte le empieza a persuadir empieza a saber pero vamos a cambiar la ropa ponte tú la ropa negra dame la ropa blanca a mí porque en definitiva lo importante aquí es ver si nos quieren personal o sea que no sea por lo que estás vestido sino por lo que lo enrolla pero el hijo de Orumila recuerda que dice que su ori lo iba a acompañar y no lo iba a dejar solo que no importaba nada a la final bueno también vamos a cambiar ya que insiste y me deje tranquilo toma la ropa blanca y dame la ropa negra en ese momento ya cuando suena las trompetas o el aviso el gong lo que sea para que salgan ellos a la competencia sale corriendo y lo que salen corriendo se interna en el bosque el cazador divisa que está vestido de blanco y lo mata llega el que está vestido de negro la muerte llega al palacio feliz por Jesús y cuando se da cuenta acercándose ve que es el hijo de Orumila y le entregan como esposa a la hija del rey la muerte dice un momento ¿qué pasó a ti? ¿por qué tú estás vestido con la ropa de mi hijo? es mi hijo el que tuvo que haber ganado y le dice el hijo de Orumila no su hijo y yo cambiamos de ropa porque él me lo pidió cuando la muerte va ve que su hijo está muerto llega a hacer unas quejas a Orumila y Orumila le dice lo que pasa es que a mi hijo su orilo apoyó y aunque tú hicieras trampa hiciera lo que tú quisieras y tu hijo tratara de imitar a mi hijo su orilo estaba apoyando mientras a tu hijo su ori no lo apoyó y por eso consiguió la muerte en cada casi en cada historia que tiene que ver con que ori te abandona con que ori no te apoya por tu forma de actuar el final siempre va a ser la muerte por eso es que es importante el esbo conductual ahora ¿fue suerte? no fue que hizo el esbo fue que realmente el hijo de Orumila tenía a Ori a su favor fue realmente el hijo de Orumila que gracias a su igua igua pelé su equilibrio en su carácter o igua iré su buen carácter lo que se dice lo convirtió en acción o lo que se dijo lo convirtió en acción gracias a eso mantuvo un ori que lo acompañara y lo apoyara y allí fue donde él pudo ganar no solo la mano de la princesa sino salvar su propia vida mientras que el que quiso imitar mientras que el que quiso ser igual mientras el que fue envidioso mientras el que tuvo un igua bururu o un ori bururu buruku o un igua bururu buruku perdón o sea una cabeza mala un ori mal o un mal comportamiento que es la envidia un mal comportamiento que es el querer imitar o un mal comportamiento que es el querer engañar porque lo engañó lo engatusó tuvo malos resultados su ori no lo apoyó entonces esto va espiritualmente junto es como un triángulo de acción el carácter es un triángulo de acción junto con el destino junto con tu ori junto con las cosas positivas que vas a recibir o que vas a recibir en tu vida tomando en cuenta estas diferentes historias tenemos que ver entonces y dejar claro esto si bien igual eres es el buen el buen comportamiento una persona lo que identifica lo bueno las personas buenas no comportamiento las personas con buenos valores y principios el igual es el equilibrio y la llamada acción más que acción es la palabra convertirla en acción lo que yo digo lo hago para tener ese equilibrio lo que yo digo lo hago ahora yo puedo decir algo malo y hacerlo y no necesito esto no va a ser en ningún momento un igualiré que viene o proviene de lo positivo por eso le digo no crean ustedes que cuando hablamos de ori estamos hablando de que todo es positivo cuando hablamos de igua de que todo es positivo todo alberga en nosotros la ira la envidia la rabia el ser buena gente ser honrado todo esto convive en nuestro dentro de nuestra cabeza dentro de nuestros códigos genéticos ahora esto le tienes que sumar algo el comportamiento y el carácter más que todo tiene mucho que ver con el ambiente social donde tú te desarrollaste porque lo que es bueno para el chino no necesariamente es bueno para el americano lo que es bueno para el ruso no necesariamente es bueno para el venezolano lo que es bueno para uno no es bueno para otro entonces aquí hay otro factor que tenemos que sumar aparte de eso vamos a depender de los carácteres hereditarios el carácter de mamá el carácter de papá el carácter familiar genético que es algo que no vas a poder cambiar porque eso ya es hereditario hay cosas que van más por cuando por eso te hablé de valores y principios dentro de los valores y principios inculcados en mi hogar son positivos para mí para mi ori eso lo puedo llamar aunque no sea positivo para ti igual obviamente hay límites donde lo malo va a ser malo aquí en China y donde sea va a ser malo eso si es verdad que no no está dentro de esta ecuación o esto es lo que yo estoy explicando hay parámetros negativos que son parámetros negativos mundialmente en comportamiento en acción y espiritualmente hablando otros otros elementos que podemos meter dentro de Iguapelic es el conocimiento el entendimiento y la sabiduría estos tres factores conocimiento entendimiento y sabiduría es lo que pide IFA que nosotros apliquemos por eso que dentro de ese equilibrio va a ser el que nosotros nos preparemos el que nosotros estudiemos el que nosotros analicemos por eso que el conocimiento es importante entender asimilar lo que estamos entendiendo la sabiduría aplicar lo que estamos aprendiendo de una manera equilibrada nos va a permitir nosotros decir que tenemos en ese momento el Iguapeli a nuestro favor si nosotros logramos aplicar los conocimientos y la filosofía de IFA obviamente el Iguarire es parte de lo que va a ser activado dentro del Iguapeli aunque su concepto prácticamente es lo mismo pero tiene como se lo dije anteriormente otros factores importantes ahora no nos podemos ir de escapar porque en estos momentos yo le estoy hablando cuando nosotros tenemos parte de nuestra conciencia no local en función espiritual trabajando para una en función de una super conciencia que nos va a permitir accionar y no podemos nosotros modificarlos porque tiene su propia actividad es como cuando la persona está en coma y puede respirar porque ya esos son ya esos son acciones biológicas que actúan desde otro punto de vista es decir no pueden ser dominadas por uno mismo también van a ver también son importantes cuando aplicamos y ahí es donde entra el ahí es donde entra lo que nosotros hacemos para conseguir el despierte el despertar de esa conciencia o de esa super conciencia pero en lo positivo y sacar de ella lo mejor que podamos y estos elementos obviamente nos van a ayudar a mantener equilibrados porque si nosotros en acción somos distintos espiritualmente entonces vamos a tener un desequilibrio igual si espiritualmente no somos igual o sea lo que tenemos espiritualmente no lo proyectamos físicamente lamentándolo mucho no vamos a estar equilibrados nuestro orino va a estar equilibrado ok que fue un poco lo que le expliqué anteriormente ahora saliendo de esto yo le voy a dejar esta tabla que estás viendo aquí como podemos ver en esta tabla tenemos la conducta la conducta dentro de sus conceptos podemos llamar que es el modo en que un organismo se conduce en relación con los demás según una norma moral social o cultural lo que hemos estado hablando va a ser lo que va a ser buena conducta para uno no va a ser buena conducta para otro necesariamente ok también lo podemos manifestar como el conjunto de manifestaciones propias de la persona originada de su peculiar y sustantiva estructura individual implica una actividad consciente observable irrepetible el sujeto proyecta lo que es y de manera espontánea como si se tratara simplemente de respuesta o de reacciones a determinación estímulo o acción condiciones de acción condiciones de modo característico e invariable de la actuación ok esto es lo que nosotros podemos conseguir como términos de conducta ahora comportamiento manera de proceder que tiene la persona en relación con su entorno de estímulo yo me comporto en función como lo necesite el momento ahora hay quienes se comportan ese estímulo lo lleva a un comportamiento negativo y hay que el estímulo lo lleva a un comportamiento positivo porque indiferentemente tenemos que entender o tenemos que tener claro que somos seres humanos y siempre vamos a tener reacciones y no todas las reacciones las podemos dominar tratamos si y lo que se refiere y fa en este caso es a mantener tratar de mantener las enseñanzas y fa y aplicarlas en nuestra vida para no cometer errores o situaciones negativas en nuestra vida que nos lleven a trazo ok dicen comportamiento puede ser consciente o inconsciente voluntario o involuntario público o privado según sea las circunstancias que afecten al organismo puede concebirse desde las diferentes posiciones como puede ser reflejo de la voluntad divina reacción reacción intuitiva y como otras posibles y diversas concesiones aquí viene la otra parte por eso que no podemos decir no yo tengo un maligua porque yo reacciono necesariamente el temperamento el temperamento es inmodificable es decir que alguien que tenga un temperamento fuerte quiere decir que nunca va a tener igua un buen igua no no tiene nada que ver una cosa con la otra ok inmodificable dimensión somática de la personalidad tramitiva hereditariamente no se puede evitar su manifestación es referencia de modo de ser y comportarse unidos a factores biológicos innatos así como mismos factores psíquicos de aprendizaje y de educación de ahí se deriva el temperamento ahora el punto que nos interesa también pero nos interesaba a los otros tres por eso se los traje el carácter modificable dimensión educable de la personalidad educable es decir que nuestro carácter lo podemos mejorar y eso es lo que IFA quiere indiferentemente las teorías que nosotros modifiquemos nuestro carácter a través del esbojo conductual por eso mi video siempre van a ir directo a que tengamos un buen que los otros o las enseñanzas nos ayuden a cambiar la conducta que tenemos hacia el mundo seguimos adquiridos por el propio sujeto su modo de manifestarse lo puede controlar el propio sujeto ya va perdón adquirido por el propio sujeto su modo de manifestarse lo puede controlar el propio sujeto es decir que el carácter es controlable es controlable y es donde nosotros tenemos que actuar y ahí es donde nosotros tenemos que buscar que nuestro IGUA sea aperé o igua peré es decir que nuestro IGUA sea equilibrado y controlado que la acción la palabra se convierta en acción siempre y cuando sea positiva por supuesto seguimos aspecto de la personalidad obtenida a lo largo de la existencia compuesto de tres rangos emotividad actividad y resonancia estructura interna de un individuo por lo que es distinto a otro tiene su propio modo de ser como viste en la tabla el carácter nos va a identificar a todo ser humano no todos los carácteres todas las personas van a tener un mismo carácter por eso que aunque IGUA fue esposado de Humila es una metáfora porque es la forma filosófica de decirnos nosotros tenemos que cuidar buscar y estar abrazado al carácter tener siempre un IGUA pelé un equilibrio en lo que decimos y hacemos IGUA agarrar todos nuestros valores principios y todo lo que nuestro entorno nos dio para aplicarlo para ponerlo en práctica pero los primeros principios que pide Orúmila que apliquemos nosotros los babalagos o como religiosos son los principios aprendidos en las literaturas de Ifá en las enseñanzas de Ifá en las enseñanzas de los Zorishas en la enseñanza de los Hirungolis esas son las que nosotros debemos aplicar aparte de las que ya tenemos nosotros hereditariamente por supuesto fui a consultar viene alguien a consultarse y a mí no me importa si él tiene un IGUA burucus si él tiene un IGUA bien no me importa si él tiene un buen carácter o un mal carácter y lo consulto y me marca Orúmila un esbo a determinado Orúmila y yo le hago el esbo y esa persona se va al esbo y se va y yo no me ocupé en su IGUA yo no me ocupé en su carácter yo no me ocupé en el esbo conductual yo simplemente hice el esbo que se prescribió entonces ¿qué hice? no hice nada señores ah pero ¿por qué no hiciste nada? porque no ayudé una persona que el problema es él ¿cómo así? porque yo tengo que identificar cuando la persona llega y yo estoy aquí para consultarme porque mi esposa me votó y cuando se sienta la persona me doy cuenta que la persona no se baña un ejemplo quítese los zapatos o alguna lo que hayan la estera o en los pies mal higiene personal pero vamos a leer 5 gallinos no señores y Orumi la te está diciendo Orangun Epa Orjun señores ¿qué esbo va a servir si él no cambia? si él no hace voz conductual porque a lo mejor su esposa o su mujer se fue por la falta de aseo luego a ellos 5 gallinas Orjun por ejemplo esbo y él esbo las 5 gallinas de Orlotte él se va ahí el igualito no va a conseguir porque él no está haciendo voz conductual él no está cambiando él no va a cambiar el cambio si yo me afinco y me siento mira primero aquí pasó esto pasó esto con inteligencia lo primero que tienes que hacer es mejorarte quererte a ti mismo haz un cambio personal no la busques ahorita ve al médico hay muchas cosas que debes hacer porque está indicando que usted no va a conseguir si no hace un cambio en usted mismo usted no va a conseguir que ella vuelva como usted y después y para ayudarte a lograr ese cambio vamos a hacer este esbo ajá la persona hizo el esbo hizo el esbo conductual se cambió se curó si tenía hongo lo curó y discúlpenme el pero anda bien vestido oloroso parece sentable y busca a su pareja le pide disculpas ella ve un cambio inmediatamente entonces no es que Oshu va a llegar le va a decir oye vuelve a comer no Oshu lo que va a permitir es que su ori no lo siga lesviando que su ori lo empiece a apoyar porque su ori no lo está apoyando porque él se está descuidando hacia sí mismo así funciona esto si yo mismo no hago el esbo conductual conmigo como te puedo ayudar eso también es realidad espero que lo de hoy lo hayan entendido de verdad o me haya sabido yo explicar porque a veces que yo no me expliqué con esto espero que me haya sabido explicar y que lo pongan en práctica bendiciones a todos y bor y boya y bochiche